Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en este seminario que vamos a dedicar a redes sociales y empresas. Antes de empezar a presentar a los ponentes y antes de que se me olvide os quería hacer una petición y es apagar los móviles, por el tema de las frecuencias con el vídeo es mejor apagarlo que dejarlo en silencio y luego después de la presentación que va a ser bastante sucinta por parte de cada uno de los ponentes, abriremos un turno de palabra porque el objetivo del seminario es precisamente que se puedan intercambiar impresiones, preguntas, comentarios, que no sea tanto una conferencia por parte de los ponentes. Para eso, como lo estamos grabando en vídeo, es muy importante que pidáis la palabra para que yo pueda ir indicando a quién le tenemos que pasar el micrófono para que quede debidamente grabado. Una vez que os pasen el micrófono, es importante también que no lo apoyéis en la mesa, que lo tengáis en la mano porque de esta manera evitamos ruidos innecesarios. Y nada más, después de estas peticiones, para no consumir más tiempo del debido, paso a presentaros a Fernando Polo, que es socio director de una empresa de marketing, de territorio creativo, lleva muchos años conociendo, investigando cómo funciona la comunicación y el marketing en los medios sociales, en las redes sociales. Yo le conozco desde hace unos años ya también en este tipo de encuentros. Es alguien que lleva tiempo conociéndolo y que nos va a dar unas pistas sobre cómo comunicar y cómo interactuar en los medios sociales desde el punto de vista de la empresa. Cuando quieras. Gracias Tiscar y gracias a la EOI, a la Escuela de Organización Industrial, por darle la oportunidad a un ingeniero de organización industrial de coger la palabra y hablar de una cosa que no es exactamente lo que se entiende por organización industrial, pero da igual. Seguro que tiene que ver con las industrias, como decíais, tiene que ver con las industrias. Bueno, voy a intentar ser realmente, ceñirme a ese espacio de diez minutos e intentar pasar rápido por una serie de puntos que no ilustran más que lo que me ha apuntado un poco para que sirva de inicio de debate. Y deciros, o sea, resumir un poco cómo hemos llegado aquí, a qué se enfrentan las empresas en un panorama en el que la publicidad tiene menos efectividad y están buscando formas de comunicarse con sus mercados. ¿Cómo hemos llegado a eso? Cómo Internet y Google, que es a quien hay que echarle la culpa a día de hoy de casi todos los males, ha hecho que los anunciantes y las empresas se encuentren con un panorama como mínimo complicado. Y por último, pues de alguna forma, algunas pistas que sobre todo para orientar el debate posterior, que luego podéis profundizar o podemos debatir o conversar en las diferentes opciones que pueden tener las empresas. Dejadme antes que interrumpa la presentación para contaros una pequeña historia. Yo de pequeñito quería tener una guitarra. Bueno, pues en aquel entonces no era tan sencillo comprar productos, entonces yo usaba la guitarra de mi hermana, pero yo quería una guitarra para mí. Con lo cual, cuando llegó la época en que gané el primer dinero dando unas clases particulares, con 18 años, me fui a comprar una guitarra y pude hacer poco para investigar qué guitarra comprarme. Me compré un par de revistas, me influían las portadas de los LPs, de los vinilos, de los grupos que yo escuchaba y sobre todo dije, bueno, pues quién es el que mejor sabe de guitarras que yo conozca. Pues un amigo que tenía un grupo de rock y que sabía mucho de guitarras. Y me fui con él a la tienda y al final, pues lógicamente me compré la guitarra que él me recomendó. Hace poco, hace un par de años, dije, bueno, ya es hora de cambiar la guitarra. Joder, que ya no, esta guitarra ya está sobrepasada a día de hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que dije, joder, voy a comprar una guitarra, pero la que yo quiero exactamente, consulté no menos de 50 blogs o foros de información sobre las diferentes modelos para la categoría y para el dinero que me quería gastar. Consulté sitios de reviews, consulté revistas especializadas, vi vídeos de demostración y dije, bueno, pues ahora me voy a dar un recorrido por todas las tiendas de Madrid. Y me llevé a Juan Teruel, un buen amigo mío, al Banjo, que trabaja en el Banco de España, un verdadero experto en guitarras acústicas, y se vino conmigo a las tiendas, ¿no? Bueno, al final decidimos ir a una sola tienda y os podéis imaginar cuál fue. Yo tenía una lista de 15 guitarras ordenadas de una a 15 en función de una serie de criterios, ¿no? ¿Cuál era la que me convenía más, no? Os podéis imaginar cuál es la que me compré, la que me recomendó él. Entonces, claro, cuando nos dicen que el consumidor se está resabiado, ¿no? Esa palabra en inglés, el savvy consumer, ¿no? Está resabiado porque es mucho más impermeable a los mensajes de marketing, de publicidad, etc. Hay veces que pienso que es que nos toman por tontos hace 15 años. Es decir, parece que hace 15 años nos tragábamos los mensajes de las empresas sin ningún problema y a día de hoy, no, a día de hoy no lo tragamos, ¿no? Yo lo que creo es que el consumidor está más bien cansado, ¿no? Lo que está es cansado de que les interrumpan sus programas en la televisión, de que les estén dando y machacando, bombardeando y diciendo si esta película te gusta, espérate porque ya te pongo anuncios y te van a gustar mucho más, ¿no? Y al final eso lo que hace es que realmente nos cansa. Y si lo juntamos realmente con el hecho en sí de que tenemos el control del mando a distancia, otra de las cosas que se dice es que ahora el consumidor ahora tiene el mando. No, no, el mando lo tenía ya en el año 95 cuando no existía Internet, ¿no? Y lo que hacía es que ya se complicó la efectividad publicitaria en la televisión en cuanto empezó a haber diferentes canales y el consumidor podía pasar de un canal a otro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido o qué es lo que ha venido a complicar todo esto? El hecho de que el consumidor lo que busca es entretenerse, lo ha buscado desde siempre. Siempre ha querido que... incluso de las épocas en las que no le llamaban consumidor, ¿no? La persona humana, la humanidad ha querido que le cuenten historias, que pasar un buen rato y entonces busca por todos los medios ese entretenimiento. Hay industrias que se los dan y hay industrias que se los dan pero les interrumpen. Entonces dicen, no, bueno, pues yo voy a buscar ese entretenimiento y voy a ir yendo allí donde me lo paso bien. Bien, ¿y qué ocurre? Que además, ahora ya sí, con Internet, las opciones para consumir entretenimiento son inmensas. Desde escribir un correo electrónico o leer un correo electrónico hasta, que me puede entretener perfectamente, hasta ver una película de cine, hasta charlar con un amigo por Skype o en Twenty. Entonces, bien, llegados a este punto en que los mensajes publicitarios están calando menos en el consumidor o al menos a los anunciantes se les hace mucho más complicado saber dónde está el consumidor para darle ese mensaje. Un par de reflexiones a las que tiene que hacer frente toda empresa que se acerque a Internet pensando en cómo llegar al mercado. Uno es, y es importante, que Internet no es un medio. Internet es una plataforma tecnológica que permite crear medios. Entonces, es un grave error decir, ¿cuánto tiempo has estado en Internet? Como si dijeras, ¿cuánto tiempo has estado viendo la tele? Y tomar decisiones en función de eso. Porque yo puedo estar en Internet, mis hijas no lo saben nunca. No saben si estoy trabajando, si estoy viendo una peli porno o si estoy viendo una foto de un amigo. Entonces, Internet permite construir medios y cada medio es diferente. Y igual que les damos y le concedemos importancia a las diferencias entre la radio, la televisión y la prensa, como anunciantes tenemos que darles la importancia a cada medio construido en Internet que tiene y las diferencias que tienen. No es lo mismo Skype, que nos permite hablar por teléfono con nuestros seres queridos a distancia, que Twitter, que permite mensajes asíncronos entre las personas, que Facebook, donde comparto fotos, etcétera, o que un blog, o que una red P2P, donde intercambio archivos. De forma que, primero, Internet es un medio, y lo segundo, que Google, en este auge de la denominada Web 2.0, seguro no creo que tenga que explicar qué es la Web 2.0, porque seguramente todos los que estéis aquí ya tenéis un cierto sesgo y estáis interesados por la materia, siempre digo que, siempre cuento una historia, ¿no? Yo, en el 2001, con un amigo, fundamos una empresa que se dedicaba a monitorizar contenidos en Internet para darle información a las empresas de marketing sobre Consumer Insights, ¿no? Sobre feedback de consumidor, etcétera. Corría el año 2001, no había blogs, no había RSS, no había nada. Quiero decir, había Internet, un Internet en un estado puro, y un Google que empezaba a hacerse fuerte. Recuerdo una visita a Nestlé, diciéndole al director de marketing que sus clientes estaban hablando de ellos en Internet, ¿no? Y decía, no, no, mira, yo voy aquí a Google y no están hablando de mí. Y ponía Activia para ver la competencia o ponía Joplight y no aparecía nada, ¿no? Y yo le decía, no, no, mira, miran estos foros donde la gente está hablando. Entonces, se sorprendía. ¿Qué ocurría? En aquel entonces, Google no estaba rastreando foros de, no rastreaba ni foros, o la mayor parte de los foros no rastreaba. Con lo cual, esa Web 2.0 que ya estaba sepultada, que estaba subterránea en Internet desde el principio, desde antes de la World by Web, desde el año 69, en que los primeros correos electrónicos empiezan a circular, esas conversaciones entre personas se estaban dando. Lo que ocurría es que no eran casi públicas. Entonces, eran un reducto de unos pocos que hablaban entre ellos en lugar de escuchar lo que decían las marcas, ¿no? En el año 2002, con el auge de los blogs en Estados Unidos, Google ayuda a que los blogs se posicionen bien porque Google premia la usabilidad de las páginas web y los blogs, los software de blogging, se desarrollan conforme a las recomendaciones del consorcio W3C, de forma que se produce un círculo virtuoso por el cual Google empieza a dar relevancia a los blogs, porque los blogs, entre otras cosas, se linkan mucho entre ellos y cumplen los criterios de usabilidad y de accesibilidad que Google premia. Con lo cual, a partir de 2002, 2003, las conversaciones que estaban ocultas empiezan a estar en los primeros puestos de Google. Y es aquí cuando realmente arranca la atención de las empresas por lo que es la denominada, lo que se llamó en el 2004, la web 2.0. Y Google, junto con los blogs, le empieza a dar poder al usuario que llega y dice, ahora yo tengo capacidad para ser un medio de comunicación. Empiezo a publicar, hago fotos, las subo a internet, la gente las lee, y nos encontramos con el tercer problema, derivado del tema de Google, al que se enfrenta el anunciante en internet. Y es que sus aliados naturales, que eran los medios de comunicación tradicionales, las empresas, la industria de los medios de comunicación, que estaba hecha para ganar dinero y para proporcionar a los anunciantes un servicio de visibilidad, como es la publicidad, resulta que entran en crisis y con la crisis de los medios tradicionales entran en crisis los anunciantes, porque no saben dónde ir a poner sus anuncios. Resulta que ahora David y Goliat tienes a personas individuales compitiendo por el tiempo de consumo de medios con empresas a las que les va la vida en ello. A unos les va la vida y a otros les va la cuenta de resultados. Bien, ¿qué puede hacer la empresa ante este panorama? Lo primero es organizarse. El primer problema al que se enfrenta la empresa con esto es que no es un problema ni de comunicación corporativa, ni de marketing, ni de servicio al cliente. Es un problema de todo lo contrario. Por así decirlo, están involucrados todos los departamentos y se produce un verdadero problema organizacional dentro de la empresa. Porque ¿quién es el responsable de responder a un comentario de un consumidor, de un usuario, de un cliente en un blog negativo? Y si no hay nadie responsable de contestarle, a lo mejor nadie quiere leer ese comentario. De forma que estamos evitando que nuestra empresa participe. Con lo cual, lo primero habría que organizarse. Empieza a haber teoría ya al respecto. Empieza a surgir las figuras de los community managers, que se encuentran un poco perdidos en no sabe dónde. Empieza a haber gente que empieza a tener capacidad para escuchar y responder y para empezar a gestionar una comunidad que se forma alrededor de esa marca. La recomendación, una vez que estás organizado, hay que participar. Es decir, tenemos que jugar, tenemos que ensuciarnos las manos y tenemos que leer, escuchar, participar, porque no podemos ocultar la cabeza bajo el ala, porque las conversaciones se están produciendo de igual manera y estamos perdiendo la oportunidad de tener voz en esa conversación. ¿Cómo hay que hacerlo? Yo diría que hay que hacerlo de una forma honesta. Y esto me recuerda mucho a, se parece terriblemente a mensajes que daba hace cuatro años cuando íbamos a vender las tinfo a las empresas, ¿no? Por ejemplo, cuando le recomendamos a Oracle, a la directora de comunicación, Mildred Laya, estábamos montando un periódico online para ellos, orientado a las pymes, y la primera norma que se puso es, no se habla de nuestra competencia. Vamos a montar un periódico de software para la pequeña empresa, pero no vamos a hablar de SAP. Y yo decía, pero Mildred, es que si montas un periódico para la media empresa y solamente hablas de Oracle, entonces es que no es un periódico, va a ser una sala de prensa. Y en cuanto se convierte en una sala de prensa, el que llega allí va a darse cuenta que es una sala de prensa y no va a volver. Y tú lo que quieres es ganar relevancia. Bueno, no me acuerdo muy bien si les convencimos. Un poco, pero las noticias más interesantes las solían un poco eliminar o poner en secciones más ocultas, por así decirlo. El blog de Territorio Creativo, que creo que es un buen ejemplo de un caso de éxito a la hora de aplicación de inversión en medios sociales que trae un retorno directo en términos de ventas, por así decirlo, tuvo un punto de inflexión muy importante en el momento en que se empezó a referenciar las campañas de las agencias de comunicación y las agencias de publicidad que eran competencia. Me recuerdo con mi hermano decidiendo si la primera nota de prensa que nos envió una agencia, oye, ¿no querríais poner una notita en vuestro blog ese tan bonito que habéis montado de marketing? ¿No querríais poner una notita sobre la campaña tan fantástica que hemos hecho para SWEPS? Y dijimos, pero ¿esto no se han dado cuenta que detrás de este blog tan fantástico de marketing hay una agencia? Y dijimos, sí, sí se han dado cuenta, pero a lo mejor han dicho, oye, si están hablando de marketing, ¿por qué no van a hablar de nosotros? Y efectivamente así fue. Fue un punto de inflexión. A partir de ese momento empezaron a suscribirse a nuestro blog los directores de marketing, departamentos de la mayor parte de las empresas grandes en España. Y eso nos ha dado una visibilidad suficiente como para que a día de hoy nos llamen pidiendo directamente las ofertas. Hay otro, y yo creo que para terminar, no hay, o sea, la publicidad tal y como la conocíamos está muriendo. Es decir, no es que esté muriendo, no es ser tampoco catastrofista, está cambiando. Tenemos que pensar en que en un sitio en el que los consumidores deciden si prestarnos atención o no, cómo hacer para que nos la presten. Y desde luego, a base de interrumpirles y de presionarles, no lo vamos a conseguir. Tendremos que conseguirlo dándoles valor. Y creo que el kit de la cuestión es cómo le das valor a un consumidor y entonces te haces presente en su mente como marca, como servicio, como producto. Uno de ellos, por ejemplo, es dando información. Es decir, cuando la publicidad es información, las personas están dispuestas incluso a pagar por ellas. La segunda mano era un periódico por el que se pagaba dos euros y medio y solo había publicidad. Entonces, si yo soy capaz de estar allí donde tengo que estar cuando el cliente está buscando información sobre qué comprar o qué opciones hay, mi publicidad será vista. Ese es el éxito, evidentemente, de los enlaces patrocinados del programa AdWords de Google. También podemos estar en directorios, en Google Maps, en un montón de sitios donde dar información. Territorio decidió, además, no montar un blog que hablase solo de la agencia, sino montar un blog de marketing. Y ese fue, lógicamente, otro de los factores de éxito. Porque en ese momento, estar dando información, estar dando valor a una comunidad que agradece esa información. Por supuesto, el otro pilar debería ser entretén a la audiencia. Haz cosas que les merezca la pena a la gente verlas, divertirse y, por supuesto, reenviarlas. No pienses que por hacer un vídeo en YouTube va a recibir miles de visitas porque no consiste en eso. Consiste en que aquello sea entretenido para que la gente tenga un motivo para enviarlo, para referenciarlo en sus blogs, en sus páginas. Por último, el mensaje final, un poco acordarnos de que no se trata de interrumpir al consumidor, sino se trata de darles valor. Y que hay muchas formas de hacerlo y que los medios sociales, tanto las redes sociales como los blogs, como cosas que no deberían considerarse red social, como Twitter, como sitios como YouTube, que no es exactamente una red social, dan muchas oportunidades, ofrecen muchísimas oportunidades a las empresas para hacer eso. Nada más. Gracias. Nada a ti. Bueno, pues ahora damos paso a Juan Freire, que es biólogo de formación, pero híbrido de vocación. Bueno, Juan tiene así un perfil difícil de definir, con lo cual le hace también especialmente interesante en ese aspecto. Él está trabajando en temas de redes, de territorio, de ciudad, de organización. Y desde hace un tiempo está mi compañero aquí en la escuela y va a llevar una cátedra de economía digital, donde volcar e investigar en todos estos temas. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, como vengo detrás de Fernando, que era estratégico, yo iré tratando de colocar algunas piezas pocas, porque creo que has dejado muy claro el planteamiento y yo creo que has dibujado un panorama de cómo son las cosas y de las oportunidades y las amenazas que existen. Yo, a pesar de ser de la casa, cuando se me planteó lo de las redes sociales y empresas, realmente no sabía, porque yo no participé en la confección del programa, no sabía cómo se iba a orientar. Y porque realmente ahora todos son redes sociales, ¿no? O sea, quiero decir, como popularización e incluso como parte, como modelo organizativo, ¿no? Entonces, después vi que efectivamente era un planteamiento enfocado hacia lo que es marketing, publicidad o las alternativas, o sea, cómo las redes sociales generan alternativas. A mí ese es un planteamiento que siempre me genera problemas, siempre me genera problemas en los interlocutores, porque muchas veces corremos el riesgo de que se piense que las redes sociales, digamos, es la nueva tendencia en marketing o la nueva tendencia en publicidad o en comunicación, por decirlo de alguna forma. Y es verdad que lo es, pero no es solo eso. Y es un poco, yo creo, Fernando apuntó en esa línea. Para mí, todo lo que está pasando con Internet, con lo que podríamos llamar cultura digital, y Tiscar es vicedecana en esta casa de cultura digital, que me parece una elección muy apropiada, no solo con Internet como tecnología, sino todo lo que está generando de cambio cultural, es algo mucho más profundo. Y ese cambio más profundo, cuando una organización, como es una empresa, lo acepta y lo incorpora, lo internaliza, es cuando después lo puede saber explotar hacia el exterior, hacia la comunicación. Siempre mi miedo es, yo como empresa sigo igual, pero ahora me apunto a las redes sociales y genera una campaña, en el fondo, de marketing con nuevos medios, por decirlo de alguna forma, con nuevas herramientas. Yo creo que ese modelo tiende al fracaso, tiende al fracaso porque al final no hay interlocutor, es lo que decías tú antes. O sea, si esto se basa en la conversación, en saber escuchar, en saber, digamos, ponerte en el lugar de otro, en dar información, con la actitud convencional, digamos que tienes un recorrido muy corto. Y yo creo que los fracasos se cuentan mucho menos que los éxitos, pero también hay muchos ejemplos de fracasos absolutos de empresas que se han introducido en el mundo de Internet, en las redes sociales, y al cabo de nada, al cabo de pocas semanas, pocos meses, allí no pasaba nada. Después de hacer, a lo mejor, una inversión en tecnología muy grande. Entonces, para mí la idea fundamental es eso, que lo que está pasando con Internet marca un nuevo modelo de relación entre las personas, las empresas son personas, los consumidores, los usuarios, los que están fuera, los socios, todos son personas, y un nuevo modelo de organización. Digamos que me parece importante esa doble escala, el nivel individual y el nivel colectivo. Yo creo que en estos momentos podríamos considerar que las redes sociales son también una parte del... A veces se habla... Parece que en Internet tuvimos una primera fase de la fase del conocimiento, o popularizado la fase de los contenidos, y ahora estamos en la segunda fase, en la fase de las relaciones, ¿no? O sea, antes el capital intelectual y ahora el capital relacional, por decirlo de alguna forma. En realidad, yo creo que las dos cosas son conocimiento. O sea, primero estábamos en la fase del conocimiento explícito, del know what, ¿no?, del qué es algo, y ahora estamos más en la fase del know-how, del cómo hacer las cosas. Y eso, lo que estamos descubriendo es que en el cómo hacer, en el saber desarrollar un proyecto, en el saber llegar a la gente, que muchas veces decimos que es un arte, decimos que es un arte porque digamos que se basa en un conocimiento que no es explícito, sino que es tácito, que es el más difícil de hacerlo aflorar. Y ahora, por primera vez, lo estamos haciendo aflorar porque ahora estamos utilizando una herramienta y una forma de relacionarnos, que es Internet y las redes sociales, que son sumamente potentes. Una vez que pasamos esa fase, entramos en la fase de, muy bien, ¿cómo lo utilizamos? Centrémonos en la mesa. ¿Cómo lo utilizamos para la comunicación, en sentido amplio? Y entonces, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, en que hay una devaluación de la publicidad. Y incluso yo creo que vivimos en un poco en un espejismo, en el sentido que sigue habiendo mucha publicidad convencional en los medios, pero yo creo que también eso siempre hay un desfase, o sea, siempre digamos que los cambios son más lentos de lo que la racionalidad nos haría ver. Entonces, quiero decir que creo que aún hay mucha publicidad en medios convencionales, publicidad convencional, que sigue funcionando no porque esté demostrada su eficacia, simplemente porque a lo mejor no se ha visualizado una alternativa o no sabemos implementar la alternativa. Pero esa publicidad, las características son claras, es unidireccional, es unicanal, o sea, piensa en publicidad para cada uno de los canales, está pensada en las masas, o sea, seguimos midiendo la publicidad en términos de cuánta gente llega, de los impactos que tiene, de la audiencia, y en cambio estamos viendo en una economía que ya también explota mucho más cada vez los nichos, los nichos en los que no me importa tanto el volumen, sino que nos importa llegar, llegar a un público objetivo, ¿no? Y sobre todo, es una publicidad, y ahí entro, ahí voy a conectar con la biología, voy a aprovechar, lo entro con, es una publicidad que se basa en la ambigüedad del mensaje, o sea, toda la publicidad hasta ahora se ha basado en que lo que te digo es verdad, pero sabemos que no es todo de verdad, pero tampoco te miento, ¿no? Era, siempre, la publicidad siempre ha sido ese arte de estar en un sitio intermedio, de seducir, de seducir con la ambigüedad, ¿no? Que está bien, o sea, pero eso, que así hay un acuerdo tácito entre el que recibe la publicidad y el que la emite, y todos sabemos lo que nos están queriendo decir. En cambio ahora, en el entorno digital, yo lo que veo es que vamos a, es que como ese modelo monolítico ahora se bifurca, y no sé a dónde llegaremos, no lo tengo de todo claro, no sé si ese modelo de seducción, ambigüedad, se va a mantener, pero yo veo que hay como dos modelos totalmente contrapuestos que son muy fuertes, y uno es el, del que más habló Fernando, que es el de la comunicación, o sea, la publicidad, no, es comunicación, es transparencia, es informar, es información pura, y si es información pura atraigo a la gente, incluso informar de mi competencia, y ese es un modelo que yo creo que se está, digamos, que cada vez es más relevante, si nos fijamos un poco, ese es el modelo en el fondo de AdWords, imperfecto, pero es el modelo de AdWords, o mucho más perfecto es el modelo de Amazon, no sé cuántos seréis usuarios de Amazon, y si compráis habitualmente en Amazon, yo soy usuario desde hace mucho tiempo de Amazon, y Amazon sabe toda mi vida con respecto a libros, a mí me sorprende repetidamente lo bien que me recomienda, las excelentes recomendaciones que hace, o sea, yo me he comprado muchos libros porque me lo ha recomendado Amazon, ya no un amigo, ni un blog, sino que me lo ha recomendado Amazon, y cuando me he visto yo en esa tesitura me he sorprendido a mí mismo, porque yo nunca pensaría que fuese, o sea, en el paradigma convencional diría yo nunca voy a caer en la publicidad, pues ahí caigo, pero es que me descubre información que me resulta de interés, entonces, fijaros que es un modelo en el que de la publicidad pasamos a la comunicación, a la transparencia y a la minería de información, vivimos en un mundo con abundancia, y ese es un modelo, digo que AdWords es más limitado, porque el tipo de información que tiene es menos perfecta, o es menos de nicho, pero se irá mejorando, a veces es muy burdo, y ese es un modelo, ese es un modelo interesante, y hay otro modelo totalmente distinto, que también, yo creo que también es muy relevante, que es el modelo, en cambio, del, podríamos llamar, del engaño, del engaño absoluto, esto, pues lo conectado con la biología, pues la biología, en realidad, la biología se ha estudiado durante mucho tiempo la evolución de la comunicación, en el hombre, pero no solo en el hombre, sino en animales, fundamentalmente en animales, o sea, cómo los organismos utilizan las coloraciones, las poses, para, digamos, para comunicar información, o para engañar al adversario, ¿no? Y sobre todo, si habéis visto un pájaro que extiende mucho la cola, y esa es una forma de aparentar más grande de lo que es, y, digamos, evitar que, ser atacado, ¿no? Ese es un engaño absoluto, y la biología nos enseña que, evolutivamente, las dos estrategias, la de la sinceridad absoluta y la del engaño absoluto, son competitivas, y pueden convivir, o sea, que, en cambio, las estrategias intermedias no tienen tan buen funcionamiento, con lo cual yo hago la analogía y pienso que lo que estamos pasando ahora es que Internet potencia la capacidad de comunicación y hace que esas estrategias puras sean más fuertes, sean más competitivas que la estrategia intermedia, que era la que teníamos hasta hace tiempo, que estaba constreñida porque solo teníamos medios de comunicación de masas. Y entonces, en ese mundo de la ficción y del engaño absoluto, el engaño consentido, nos encontramos también con experimentos, con las famosas campañas virales, todos conocemos muchos ejemplos, quizás los ejemplos más burdos, ahí empieza a haber ejemplos muy, muy sofisticados, empieza a haber casos que van marcando un poco la tendencia, y la tendencia con respecto al modelo convencional un poco es que ya son campañas bidireccionales en las que el usuario tiene voz, pero es que incluso el usuario muchas veces construye parte de la historia, o sea, ya la comunicación es construir una historia, se puede construir una historia, digamos, con comunicación, con transparencia, se puede construir una historia desde la ficción, pero ya empezamos a entender que tiene que haber una historia que va más allá de un spot publicitario, y eso también yo creo que está calando en los anuncios en televisión, por ejemplo, que esa historia ya se cuenta en múltiples canales, y se cuenta, o sea, que ya se piensa en la persona y no en el canal, o sea, y lo comentábamos antes en la cafetería, es fascinante, para mí es impresionante lo que está pasando alrededor de algunas series de televisión, las series de televisión, lo que denominamos serie es como una pieza, y cada vez más pequeña, de todo un entramado que se desarrolla en múltiples canales, y en los que los usuarios, en los que los usuarios, los usuarios tienen un papel sumamente activo, yo ponía el ejemplo de, todos lo conoceréis de Perdidos, Perdidos es una serie que no se entiende, no se entiende la serie, yo casi me atrevería a decir, si no estás en internet, o sea, si no consumes, si no consumes la serie en la tele, pero también en internet, se entiende de una forma totalmente distinta cuando la consumes en comunidad, no individualmente, la experiencia es radicalmente distinta, y el éxito es cuando lo consumes en comunidad, y después incluso el propio éxito, o sea, medido en retorno publicitario, el propio éxito de la serie, se basa en internet, no se basa en la televisión, que en principio la relegaba, y es una narración que, se puede utilizar el término transmediático, que va saltando de un sitio a otro, en el que la gente genera parte de los contenidos, participa, etcétera, y en el que hay otro elemento importante, que es que el usuario ya personaliza el mensaje, o sea, ya no solo genera contenido, sino que es capaz de personalizar cómo le llega la información, y eso pasa también en los dos casos, y eso es un elemento muy importante, y eso tiene que ver con lo que decía Fernando, de que no me molestes cuando no te quiero escuchar, ahora eso pasa más que nunca, o sea, ya solo escucho lo que yo quiero, y cuando yo quiero, entonces me parece muy bien que tú me ofrezcas posibilidades, y yo iré confeccionándome mi menú informativo, o mi menú de publicidad, incluso según mis necesidades, o mi apetencia. Y una cosa, ya para acabar, un tema que no tiene relación, pero no la tiene, pero a mí me interesa mucho, por otras cuestiones, es que ahora que, en el momento de crisis, en el que se están pensando en grandes cambios, a gran escala, cambios que en realidad, se ve cada vez que ese modelo de que el cambio va dirigido desde un punto, desde alguien, desde un líder que es el que decide el cambio, no funciona, en cambio vemos un modelo social que necesita una transformación, yo creo que podemos aprender mucho de todo lo que está pasando alrededor de la cultura digital, alrededor de estas nuevas formas de comunicación, en realidad, la acción viral, internet como plataforma organizativa, nos muestra el camino, o sea, cómo se pueden desarrollar grandes proyectos, de una forma distribuida, y de una forma en la que el liderazgo sea un liderazgo que facilite los procesos, no que dirija el proceso, y el que haya un proceso mucho más participativo, si os fijáis ahora, en muchos ámbitos, hay unos mantras que es innovación, el componente social, la participación ciudadana, y normalmente son palabras bastante huecas, pero en realidad sí que está habiendo procesos, y son poco visibles, que están demostrando que eso sí se puede cambiar, y se está cambiando bajo los mismos paradigmas en los que las empresas están, digamos, introduciéndose en este nuevo mundo de la comunicación o la publicidad. Bueno, lo dejo aquí, que ya me pase de los diez minutos. Gracias. Intervención, y os pasamos el micrófono para que quede grabado. Leire. No quería abrir yo el turno, porque no sé si está encendido. Sí, porque es una... Sí, sí. Es una pregunta quizá demasiado concreta, ¿no? Después de que habéis expuesto un panorama... No, no, pero ahora ya es mejor eso. Sí, pero bueno, es verdad que, bueno, me quería centrar en el tema, en el fenómeno blog. Y dentro de esto, o sea, el blog no del usuario, no del particular que quiere contar su vida al mundo, que, bueno, está bien, y sino más bien el blog que nace como... No de manera totalmente espontánea, sino como objetivo de empresa. ¿Qué es lo que distingue un buen blog? Aparte de lo que es compartir información y demás, pero ¿qué distingue realmente un buen blog de un blog que todos nos vemos forzados a crear, porque si no, nos quedaríamos un poquito fuera del mundo actual, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Hay una... Hay libros escritos sobre ello. Hay libros escritos, pero hay... Lo primero es importante es que los blogs cooperativos han tenido una crisis recientemente. Se han denominado blogs cooperativos a esos blogs de iniciativa empresarial, por si decirlo, Ha tenido una crisis de credibilidad. Ha habido varios informes que han dicho que la gente no cree en los blogs, o más bien cree igual de poco que cree en las salas de prensa de las páginas web, ¿no? En las notas de prensa. Lógicamente, porque la mayor parte de los blogs cooperativos están hechos de una forma muy... Como si fuera una sala de prensa. Hablo de mí y solo hablo de mí, ¿no? Yo he escrito bastante sobre eso y hay muchas normas que pueden valer y va más allá. O sea, lo que creo que tiene de diferencia es que primero, no vale... Es un poco... Es muy importante lo que ha dicho Juan, que no... Es un tema de que ahora voy a coger una herramienta y hago un... Ahora, mira, he estado haciendo una revista en papel, pues ahora voy a hacer un blog cooperativo. Vas a tener una revista online. Está muy bien. Es decir, que es un objetivo perfecto y... Pero el blog como herramienta de transformación y esa revolución que salía en portada del Time y del Business Week, no es esa revista online pasada a online. Es el concepto de engagement, de participación, de involucración de la gente, de creación de comunidad, de respuesta, etcétera. Entonces, otorga valor. Es decir, no hables solo de ti. Haz contenido muy bueno sobre una temática muy definida, cuanto más definida, mejor. Cuanto más definida, mejor. Es decir, cuando más de nicho, mejor. Porque a día de hoy es muy difícil crear blogs generalistas en los tópicos principales que llegan a estar muy arriba, pero hay muchísimo por hacer, especialmente en español, sobre temas muy concretos. Imagínate, dices, no voy a hacer uno de diseño gráfico, voy a hacer uno de tipografías. Tipografías. Es verdad, tipografías justo hay muchos. Pero bueno, es decir, sobre todo hay algunas áreas en las que están mucho más colapsadas que otras, porque es una temática que habitualmente ha llegado la gente. Pero igualmente, muy buen contenido, no te limites a tu blog, es decir, tu blog es tu blog y toda tu circunstancia alrededor, crea los soportes sociales para que tu blog sea leído en otros sitios, puedes poner tus RSS en tu grupo de Facebook, puedes ponerlo en otros sitios, ¿vale? Interactúa mucho con la gente de otros blogs, comenta en otros blogs, linka mucho hacia afuera, hay una regla siempre que es la regla de un link saliente casi que vale un link entrante porque haces un link hacia afuera a otro blog, por ejemplo, y llega una persona, detecta que haces un link, dice, uy, esta persona es muy inteligente porque me ha referenciado a mí, ¿vale? Este tío es muy inteligente, voy a ver qué dice, entonces va a ver qué dice, si realmente lo eres, si tienes buen contenido, dice, bueno, no es tan bueno como el mío, pero me va a suscribir por si acaso, ¿no? Y se suscribe y dentro de dos meses, a base de darle tú allí la matraca y que le llegue a su lector tu contenido, un día te lee ya el artículo, le dice, este pesado, voy a hacer un blog mejor que el mío, y un día te referencia y te pone un link de vuelta, vale, entonces esos links de vuelta, esa conectividad entre los diferentes nodos de esa red amplia, ¿no? que está alrededor de tu temática, es muy importante a la hora de que se, no te quedes en ti, no hables solo de ti, es decir, incluso hay una regla no escrita que yo definí hace diez, no, hace diez años, cuatro años cuando montamos los primeros blogs y los primeros periódicos online que era de cada diez artículos de interés general uno de autobombo, es decir, porque conseguirás tener una audiencia mucho mayor para ese de autobombo, si no te vas a quedar con los cuatro empleados que tampoco te le ganó, ¿vale? entonces eso ha sido un poco así sin organizar y algunos más. No, es que básicamente esas son un poco las reglas, yo diría a mayores quizás que, vamos a ver, que es un buen blog, lo primero es a quién va dirigido porque es muy difícil, o sea, es que hay blogs que son muy eficaces y a lo mejor tienen un público muy limitado, a lo mejor son blogs que a lo mejor pueden ser públicos pero están dedicados a una comunidad, a la comunidad de la empresa, por ejemplo, y puede ser una herramienta digamos de liderazgo, de gestión fundamental porque genera confianza, genera un diálogo dentro de la organización, entonces, en ese caso, la audiencia, o sea, en ese caso, tu audiencia es muy pequeñita pero ya sabes que es esa y lo que tienes es que interesar a esa gente, por lo cual, yo creo que el público al que te diriges condiciona mucho cómo lo tienes que, cómo tienes que, digamos, desarrollar esa comunicación, ¿no? Cómo lo tienes que, cómo lo tienes que cuestionar y después, por añadirlo a lo que dice Fernando y quizás por corregir algún error, yo, para mí, las empresas tienen personas y los blogs los escriben personas, entonces, se ha visto muchas veces que, o sea, salvo casos como el, por ejemplo, el Economist, por ejemplo, es un, es una revista de gran prestigio en la que no hay, nadie firma, sus periodistas, pero es su imagen de marca, o sea, ya es, y lleva ciento y pico años y es algo, pero claro, pero salvo en el Economist, o sea, a la gente le gusta saber que está hablando, que está escuchando a otras personas, entonces, yo creo que es importante que los blogs corporativos los escriban personas y después, a partir de ahí, que sepan dialogar, que sepan contar cosas más y menos relevantes y relacionadas, yo creo que siempre, la transparencia absoluta siempre es imposible y es contraproducente y no nos la aplicamos ni en nuestra propia vida y no tiene sentido, o sea, no tenemos por qué contarlo todo, pero el que está al otro lado sabe que tú estás hablando de tu empresa y por lo tanto, sabe que hay cosas que no vas a contar porque no te apetece o porque no puedes, pero también, seguramente, sabe detectar en el momento en el que eso se convierte en autobombo y si ve que se convierte en autobombo, pierde interés, entonces, combinar, o sea, hablar de la competencia, hablar, incluso, yo creo que es muy positivo y eso depende, claro, del público, o sea, si yo soy público, yo valoro positivamente que alguien hable de sus propios problemas y cómo los va resolviendo, incluso las dudas que le plantea su negocio, etcétera, para mí es un elemento positivo, a lo mejor con otro tipo de públicos, eso es catastrófico porque pierden confianza, por eso digo que también hay que pensar a quién te diriges y después que el blog, cada vez más, es solo una pieza de una estrategia digital, o sea, generar movimiento alrededor del blog implica estar en otros sitios y tener otro tipo de contenidos y eso cada vez lo hace más complicado, ¿no? Salvo para la gente que sientes muy cómoda ahí y es su árbitro con toda esa nube de iconos que presentaba Fernando y maneja todo eso, ¿no? Pues eso realmente lo hace más complicado, ya no es solo tener un blog, es que tener un blog y estar en redes sociales y redes sociales hay 15 y utilizar Twitter y generar y a lo mejor interesa mucho tener contenidos audiovisuales y... Sí, Alberto. Hola, oye, me han gustado muchísimo las dos presentaciones. Mi pregunta es una pregunta con una historia detrás y es justo ahora cuando Juan estaba hablando de cómo la puesta en marcha de un blog en realidad es parte de una historia mucho más amplia y más compleja. Me ha recordado una historia de cuando en 1927 General Electric llama a un catedrático de psicología de la Universidad de Harvard para que vaya a estudiar la reacción que la luz de la planta, la planta eléctrica de Haythorn, tiene sobre los empleados, en su mayor parte mujeres, creyendo que cierto tipo de iluminación hacía a los empleados más productivos que otra. Entonces llega Mayo con un equipo de sociólogos, de psicólogos, de antropólogos a estudiar efectivamente si hay una relación causa-efecto entre la iluminación y la productividad del trabajo. Esto es en el 27. Mayo está aproximadamente unos seis años y al final, allá por el 32, demuestran que no hay ninguna relación causa-efecto. Una de las cosas que aprenden es que la presencia de los mismos investigadores sí que cambia la relación de los empleados y uno de los pocos resultados que hay contrastados de aquella investigación empírica es que el tipo de atención que se le da a los empleados, es decir, el mimo y cariño con que los investigadores les trataron, tiene un impacto sobre la productividad. Ello da pie a lo que entonces se conoce como la creación de una escuela que es la escuela de las relaciones humanas en el trabajo cuya primera consecuencia organizacional es la creación de departamentos de recursos humanos. Uno de los alumnos de Mayo, Lloyd Wright, piensa, coño, si hay un efecto entre la presencia de los investigadores y la productividad del trabajo, a lo mejor hay efectos más amplios y entonces empieza a estudiar no la relación tan vaga entre la iluminación y los empleados sino la relación entre distintos segmentos de empleados que hasta entonces se habían separado con la cual estudia la factoría entera, la fábrica como sistema social y de ahí dos años después empieza a estudiar la ciudad como sistema social y de ahí empieza a estudiar el sistema político y cultural de todos los Estados Unidos como sistema social esto es en 1938 de toda aquella cadena de estudios el único que sobrevivió con cambio e impacto organizacional es la creación de un departamento de recursos humanos es decir la única elección que durante 60 años ha sobrevivido es la primera elección de todas de 1927 que tratar bien a las personas puede tener un rendimiento mi pregunta después de todo este circo de ejemplo es la siguiente si no estaremos prestando demasiada atención a los cambios endógenos del sistema es decir nos estamos dando cuenta nos estamos constantemente preguntando cómo las nuevas redes sociales funcionan desde dentro es decir cuáles son las dinámicas digitales que animan articulan y vertebran los cambios sociales pero no nos estamos dando cuenta o si nos estamos dando cuenta nos estamos dejando al margen porque complejifican la imagen todo lo que está ocurriendo alrededor es decir todos los cambios que están ocurriendo en los cambios demográficos quiénes son las poblaciones que interactúan hasta qué punto hasta cuando la cultura digital promovida por los cambios digitales derrama en el resto de la sociedad y sobre qué poblaciones derrama o sea hay muchas poblaciones que no tienen ningún trato con estos cambios de los que estamos hablando yo hace dos semanas estaba cenando con un grupo de amigos todos venían a tener mi edad entre 35 y 40 años todos gente bastante ejecutivas ninguno ninguno ha leído un blog en su vida mi pregunta supongo es cuando eso es casi seguro que no es cierto y uno de ellos no ha sido conscientes de que estaban leyendo un blog no, no, no han llegado a un blog fruto de unos resultados en Google para una empresa es importante no, no, no a lo que yo voy es que a lo que yo voy es si a la hora de entender los nuevos medios tan importante es entender la cultura digital como un fenómeno endógeno es decir que tiene que desde luego tiene toda una serie de parámetros que tiene una serie de variables y tiene una serie de circunstancias relativamente nuevas como entender el momento del interfaz entre esa cultura digital como un producto endógeno y una cultura digital que es puramente social y que y que y que y que y que tiene un solapamiento con la infraestructura muy puntual muy coyuntural y del que se sabe muy poco yo creo que yo creo que es una situación absolutamente acertada es decir o sea es lo típico de es lo típico de creerte que el ferrocarril es lo que es el mundo o de pronto estás ahí dentro y estás analizando y además y haces análisis realmente y yo soy el primero que digo dentro de cinco años no habrá no sé cuántos pero y es imposible porque Cetiris Paribus no va a ocurrir es decir Cetiris Paribus es casi imposible que todo se mantenga como está entonces nadie se imaginaba que iba a llegar una red social que tuviera todo el mundo dentro y a lo mejor llega o nadie se imaginaba que Google iba a lograr una forma de de publicidad que le iba a hacer la empresa una de las empresas más potentes del mundo lo único que ocurre y porque me escapo por completo de ese debate que es mucho más amplio en términos casi más sociológicos por así decirlo es que yo que siempre he estado un poco cercano a lo que está ocurriendo desde la perspectiva de la comunicación cooperativa y el marketing aquí es fácil de responder es que me da igual porque yo lo que necesito es si soy una empresa por así decirlo es empezar a establecer cosas y tener algunas guías para establecer esas cosas y casi casi te diría fíjate si las empresas ven sus resultados a trimestre a cuatrimestre en Estados Unidos y dices joder tomas decisiones o sea vas a montar un blog corporativo no tomas la decisión respecto a qué va a suponer eso en el futuro sino que no es que ahora creo que esto va por aquí y doy el paso muchísimo más limitado en el análisis absolutamente y todos los análisis puros de medios sociales y empresa se suelen quedar absolutamente fuera por eso es muy interesante que alguien que no es puro del entorno empresarial entre a intentar pensar sobre ello y ha ocurrido en teoría empresarial en teoría empresarial en el último siglo ha ocurrido cuando mentes preclaras externas al mundo empresarial que lo están viendo desde dentro que no son capaces casi casi de ver fuera de las barreras de la organización ha llegado un Peter Drucker y venía con una mentalidad completamente diferente y se ha creado un gurú por definición porque la gente que estamos dentro estamos ciegos o sea estamos simplemente muy rápidamente además muy rápido porque es es un ritmo desbordante estás intentando entender las claves de cada una de las nuevas herramientas de cada uno de los cuatro porque tu cliente te dice cuando tienes un cliente o tu empresa cuando tienes que montar toda esa parafernalia porque te lo pide un director general te dice oye macho el blog corporativo y el twitter y el grupo de facebook que pasa que solo tienen 97 fans no pues claro y dices joder ¿qué hago? o sea y ya está y te quedas en el ¿qué hago? para tener para tener 200 fans no para más ¿no? y siento no no yo te doy la razón para mí es clarísimo y de hecho yo creo que los procesos de adaptación que vemos en muchas organizaciones casi siempre son reactivos o sea identifican que algo está pasando que les está llegando el momento y es cuando deciden cambiar a veces aciertan a veces no a veces adelantan un poco el momento a veces van muy retrasados ¿no? pero y pero aparte lo de entender lo que está pasando en el mundo en el exterior y como eso te condiciona es para yo creo que en momentos como este es sumamente complejo yo veo como dos dos elementos de complejidad primero que estamos en un momento de transición y los momentos de transición ves el mundo y es un y es un mosaico o sea y si estás pensando en una empresa y le tienes que recomendar pues hay muchas empresas que a lo mejor en un horizonte de unos pocos años lo mejor que le puedes recomendar es que siga igual y que se olvide porque a lo mejor es que tiene una clientela que lo que dices tú ni se entera de eso ni se quiere enterar o sea que entonces es ese pero es ese claro cuando lo ves es ese mosaico ¿no? bajo el que hay una tendencia una tendencia de cambio pero una cosa que muchas veces nos olvidamos es que en ese cambio también cambia la propia cultura o sea ahora vemos tratamos de entender lo que pasa afuera y tratamos de ver digamos tratamos de identificar como esos nichos en los que está lo que sería el futuro esa idea de que el futuro ya está aquí pero mal distribuido pues tratas de ver dónde está el futuro pero ojo es que tampoco creo que sea así es que el futuro el futuro va a ser distinto y por alguna de las razones que explicaba que explicaba Fernando eso te lleva a que y eso se ve muy bien por ejemplo con los con la con la historia de muchos movimientos software libre y muchos movimientos casi contraculturales que han sucedido en internet y en otros en otros ámbitos cuando se empiezan a popularizar siempre hay un rechazo a veces visceral de los de los pioneros ¿no? porque lo han ellos entienden que se ha se ha perdido sus virtudes ha perdido sus valores y realmente es que se ha popularizado y ahí pasa muchas cosas y es que la población que ya no tiene unos objetivos tan definidos lo interioriza y lo empieza a usar de otra manera con lo cual posiblemente lo que veamos dentro de un tiempo sea muy distinto sea muy distinto en parte facilitado por la tecnología la tecnología juega un papel importante como facilitador pero en otra parte muy importante por cuestiones de índole cultural de cómo nos apropiamos de esa tecnología y cómo y cómo la empezamos a explotar en nuestro propio beneficio seamos individuos o seamos grupos bueno en primer lugar felicitaros a los dos por vuestra exposición a mí me gustaría preguntaros si creéis que yo solo desconozco si en un futuro si ya se está haciendo las empresas contratarán a gente experta en blog es decir gente que esta vez escribir muy bien o habrá agencias especializadas donde ofrecerán el servicio de un buen blogger es decir que realmente pues te o te venda o te comunique o tenga todas las herramientas y si eso ocurre o si está ocurriendo eso no creéis que pierde un poco la frescura o el conocimiento propio de gente interna de la empresa que puede hablar de la empresa con más conocimiento que un blogger externo aunque sea un profesional de la forma de escribir y comunicar se le está potenciando todo es decir más en más en Estados Unidos que aquí ha habido fichajes de grandes bloggers para convertirse en evangelistas visibles de la marca y eso es una opción magnífica porque le contratas ya ese interno se le da o sea aprende la empresa la conoce tiene tiene por un lado sus habilidades de blogger por así decirlo y posiblemente su visibilidad ya creada de fuera y nosotros lo recomendamos muchísimo pero aquí en España por ahora se hace poco porque es que las contrataciones están un poco paradas en general digo pero yo creo que va a haber un repunte fuerte además ha tomado fuerza por el hecho de que ya no solamente el blog sino la figura del community manager que es lo que decía es decir ese tío tiene que escribir bien ser bueno traer followers de twitter y además por supuesto mantener el facebook el twitter etc se adquirirá al departamento de comunicación o al departamento de marketing o ese entorno en el que no sabrá muy bien donde está y es una opción muy muy recomendable lo que ocurre que puede ocurrir que la empresa no tenga capacidad de inversión como para contratar a una persona afuera entonces el problema de buscar gente dentro es que puede ocurrir que no tengas gente dentro y eso pasa mucho entonces hemos conocido yo he conocido muchísimos ejemplos de malos de casos un poco fallidos de montar un blog con gente dentro que no lo lleva dentro no lleva dentro el escribir no lleva dentro es tal fuerza que aunque conoce es tal esfuerzo que aunque conoce la empresa bien no le sale y poco a poco el blog va va espaciándose los contenidos el facebook va teniendo no sé cuánto el twitter está abandonado y entonces y por ejemplo territorio agencias como territorio o otras agencias normales de publicidad están normalmente ahí supliendo gaps están diciendo oye yo te pongo un blog tengo todas las posibilidades te lo monto solo te lo monto y te doy la formación para que tu gente entienda la cultura o sea lo que le enseñas no es como escribir en un blog que también digo y como utilizar el wordpress sino la cultura que estamos diciendo lo de el link saliente el vía el referenciar las fuentes toda esa cultura en el entorno digital puro y hay otras veces que dicen mira yo te monto el chisme te doy la formación y además te pongo algunos bloggers externos para que te apuntalen un poco a ti cuando tú no eres capaz de escribir o lo que sea entonces hay todas las opciones esa última opción suele ser más típico cuando montas un blog temático la recomendación yo siempre siempre recomiendo montar blogs temáticos no blogs de empresa puros un blog de empresa puro es un blog donde solo se habla de tu empresa si tú eres Apple pues puede tener sentido pero hay un concepto que se está extendiendo que es el de casi todas las marcas son marcas aburridas es decir el boring brands en inglés que es decir que hago cuando mi marca no es ni Apple ni BMW ni tengo un iPod ni soy no sé guay ni soy Nike ni nada entonces esas marcas también tienen derecho a existir y a invertir en marketing y en comunicación entonces generalmente la recomendación es no hables de ti solamente que es que eres aburrido habla de los problemas de tus clientes eres eres American Express American Express tiene una en Estados Unidos tiene una una tarjeta especialmente orientada a pymes y ha montado un gran foro pero no habla de American Express entre medias sí hace autobombo o hace publicidad pero está hablando de marketing de innovación de software y de cinco apartados ha invitado a grandes bloggers y están creando un medio entonces en ese tipo de en ese tipo de de acción de blog que es más de un blog temático sobre un tema en concreto ahí ya sí es más fácil que digas mira los posts de contenido te los hace gente buena conectada y te da buenos contenidos incluso bloggers ya reconocidos y eso se va a ver cada vez más en España porque esas iniciativas están ya en marcha muchos días muy calientes y por otro lado a lo mejor los posts las entradas más de tu empresa los redactas tú comunicación quien sea sinceramente creo quien lo tiene más difícil son los políticos porque es difícil que haya un blog político en el que alguien se crea que lo escriben ellos o sea tienen una barrera tienen una barrera de credibilidad pero eso es un elemento muy importante o sea ahí es a la inversa o sea si alguien desde si el director general de una empresa empieza a escribir en un principio tendrás a pensar que escribe él te puede decir tendrá ese tiempo este hombre pero no y si el tono es el adecuado si el tono adecuado te puedes creer que es en el caso yo creo por ejemplo el caso de la política es al revés o sea hay blogs de políticos hay blogs de políticos que hablan de temas personales de sus gustos de sus aficiones de lo que hace y estoy convencido que el 90% de la gente no se cree que lo escribe él y eso es un problema es un problema es un problema es un problema grave a partir de ahí efectivamente en estos momentos por ejemplo en la gente que trabaja por ejemplo en temas más relacionados al desarrollo de productos en innovación etcétera en muchas empresas los blogs son una herramienta fundamental de comunicación interna y externa y forman equipos de trabajo y son plataformas y es el tipo típico ejemplo de blog que interesa que a veces están cerrados pero que interesa a lo mejor a 15 personas pero esas 15 si que hablan entre ellos intercambian intercambian información entonces entonces depende 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 de nuevo del del objetivo o sea de que es lo que quieras hacer con de lo que quieras hacer pero lo importante es cambiar esa cultura que la gente esté en esa dinámica y después lo que es un inconveniente visto de una forma que es ese despliegue de canales de herramientas de cosas que hay que al mismo tiempo es una oportunidad porque no todo el mundo no todo el mundo dentro de una organización a lo mejor tiene la misma habilidad o le apetece tanto escribir un post con todo lo que implica pero a lo mejor hay gente mucho más que se desenvolve mucho mejor en Facebook por ejemplo y bueno eso es clarísimo entonces si una empresa actúa inteligentemente y sabe utilizar bien sus elementos y sabe darle potenciar lo que la gente sabe hacer realmente bien seguramente en muchas organizaciones puedas tener una estrategia completa muy interesante y al mismo tiempo mostrando diversidad o sea mostrando que no es una voz única que no es el CEO o el director general el que está hablando sino que está hablando una diversidad de una diversidad de personas y yo creo que también es un momento interesante porque muchas veces esas personas aparecen donde menos te lo esperas y ese es el problema de que muchas veces piensas quien va a escribir sobre estos temas y piensas primero los que están más arriba o traerlo de fuera y muchas veces hay gente que a lo mejor está en los márgenes de la organización o sea la gente más atípica que a lo mejor es la gente más interesante y muchos de esos a lo mejor ya son muy activos en la red entonces eso es una oportunidad una oportunidad esa flexibilidad y esa diversidad de herramientas se puede entender más que como un problema como una oportunidad para digamos poder adaptarte y generar una estrategia potente una cosa solamente es muy importante también eso que ha dicho Juan también lo hacemos con empresas por ejemplo cuando las empresas son grandes es detectar los programas evangelistas es decir detectar la gente que ya está conectada dentro porque hay muchos que se les da bien intentar realmente darles visibilidad a ellos crear las normas de comunicación corporativa donde no puedes desvelar pero fomentar que pongan que trabajan en esta empresa es una de las mejores cosas que puede ocurrir porque realmente lo más importante es el concepto que decías tú también del tema de la voz humana escribiendo un blog etcétera es el concepto de que las redes sociales o sea lo que no puede ser yo odio hacerme amigo de una empresa amigo soy de mis amigos y ya casi ni eso pero de una empresa como que amigo en todo caso fan facebook lo arregló diciendo bueno voy a pasar una página de fans pero es que son relaciones sociales con lo cual lo que está ocurriendo es que cada vez más hay personas que conocemos con nombre y apellidos porque le seguimos en twitter que son los que me hacen pensar a mí en la can en seúr en javas digital en la eoy en no sé cuántos son esas personas y existe una cosa un tema muy interesante de investigación que es la relación de las empresas entre la identidad digital corporativa y la identidad digital individual de los empleados evangelistas vale pero es muy importante porque es como mejor se crean las relaciones de hecho por ejemplo cuando hoy uno de los tuiteros más activos de de la tuitosfera se va de la empresa de territorio creativo y eso él es una imagen de territorio creativo en ese entorno y ahora se va y tú eres una empresa transparente y dice oye y se va y se va o yo me he ido de doméstica y toda la gente relacionaba la gente que me relacionaba a mí relacionaba a la marca doméstica entonces cómo van a gestionar las empresas en el futuro todo eso es interesante las marcas personales que se va mientras le damos voy a abusar un poco del micrófono pero tenía otra pregunta en relación a a cómo utilizar los foros de internet siendo una empresa y y os pregunto lo siguiente yo soy sociedad de una empresa en la que nos dedicamos una parte de la empresa se dedica a temas de ilustración ilustración infantil para ser exactos entonces damos formación en narrativa en ilustración etcétera se crean comunidades muy fuertes y bueno pues la cuestión es que nuestros alumnos tienen mucho interés por compartir sus sus trabajos facebook se queda con todo es decir la la autoría de todo lo que se cuelga en facebook es para facebook eso es un verdadero problema con lo cual hemos creado unos foros en la web para que nuestros alumnos compartan y la pregunta es un poco eso cuando pensamos en red social uno piensa fundamentalmente en facebook salirse de facebook y crear una mini red social dentro de tu página web le quita esa frescura y esa amplitud de miras que tiene facebook como corregir eso y bueno pues el tema ese de la autoría que es un poco escandaloso dicho bueno por una persona que en esas cosas me me hace sentir como que me han robado o algo así claro vamos a ver es que facebook bajo mi punto de vista no es un sitio para crear contenidos o sea yo no yo no crearía contenidos originales para ponerlos en facebook por muchas razones esa es la primera la primera es que tú de alguna manera pierdes algunos posibles usos de los contenidos incluso que pueden ser muy importantes pero después es que facebook es un sitio restringido al que solo acceden a tus contenidos otra gente que está conectada contigo que no apareces en un que no apareces en un buscador etcétera que no hay una trazabilidad o sea que no hay o sea incumple entre comillas que no está pensado para eso pero incumpliría muchas de las por ejemplo de los de los de los elementos fundamentales de la web 2.0 o sea que la que la información esté bien etiquetada bien identificada que sea trazable que sea que sea recuperable o sea que esté en un sitio en el que cualquiera en cualquier momento pueda llegar en facebook se va sepultando todo allí y es muy difícil yo de hecho conozco gente muy muy activa en facebook que han utilizado facebook como plataforma de comunicación incluso de creación de identidad corporativa y con mucho éxito y se enfrentan a ese problema o sea saben que es un o sea tienen un impacto pero un impacto inmediato y que se mantiene en el tiempo pero como repositorio no les no les es útil es que yo creo que son dos cuestiones complementarias o sea facebook es un sitio para relacionarte para comentar para estar en contacto incluso para mostrar cosas pero cosas que no están en facebook sino que están en otro sino que están en otro lugar donde tú las puedes mostrar como tú quieres puedes controlar como las o sea puedes controlar como las puedes mostrar como la gente las puede utilizar o no puede utilizarlas y esos sitios pues en realidad lo que tú estás contando un poco es cómo construir un portafolio de gente que está trabajando y eso hay multitud de herramientas de gestores de contenidos un blog no es más que un gestor de contenidos y se puede hacer de múltiples formas pero yo creo que lo interesante es yo genero los contenidos aquí y yo a lo mejor estoy hablando de los contenidos aquí pero también aquí y este aquí puede ser facebook puede ser otro sitio y estar perfectamente conectado y eso cada vez incluso es más sencillo de tal forma que de tal forma que digamos cuando tú publicas algún sitio aparece automáticamente en el otro ahí hay cosas muy curiosas hablaba de twitter hay mucha gente que son usuarios de twitter y tiene mucha gente que lo sigue en facebook claro o sea que ya hay una transferencia ya entre canales o entre servicios y ya la gente está hablando uno con otro desde plataformas desde plataformas diferentes pero efectivamente facebook o incluso el mismo twitter no son sitios para generar para generar contenidos pero sí para recomendar para enseñar para comentar para relacionarte en resumidas cuentas hay varias cosas que puntualizar primero lo que facebook se reserva es los derechos a hacer con esa obra lo que quieran la autoría no la puedes perder la autoría es un derecho romano o sea no es un derecho natural es decir la autoría tú eres el autor de aquello y si tienes la forma de demostrarlo eres el autor nadie te puede quitar la autoría ni cuando venden los derechos de explotación pero efectivamente puede ocurrir que tú no quieras que facebook tenga los derechos de explotación de aquello que generalmente no los usa para nada porque sabe que eso iría en su contra lo segundo es que no es exactamente Juan ha dicho que solo verían los contenidos la gente con la que estás conectada no es así tú puedes tener perfiles públicos puedes tener grupos públicos donde puede llegar e incluso se posiciona ahora bien no está bien hecho para indexar posicionar etcétera si yo subo mis fotos a facebook y yo abro mi perfil a todo el mundo todo el mundo puede ver mis fotos es decir que realmente es un sitio bueno la solución lo que acabas de decir es un tema muy importante a día de hoy en este debate el concepto incluso de si las webs cooperativas están muertas o no o si van a estar muertas en un momento dado y la respuesta es que facebook es muy listo el chaval el chaval se promete ha creado lo que se llama facebook connect que es un software sencillo por el cual tú en tu en tu sitio pones eso y dejas que la gente que comenta en tu sitio lo haga con su perfil de facebook de forma que en tu blog o tu red social o tu página web aparecerán los comentarios como identificados que ese tío está comentando con su perfil facebook pero lo mejor es que en su perfil en facebook también aparecerán sus comentarios de forma que tú ganas el control de tu red social pequeñita y la visibilidad que te da facebook porque al final facebook se va a convertir que ya lo es de facto es una una vez más es como internet es una plataforma para crear cosas su éxito facebook existe desde hace 5 años y nadie había oído hablar de él hasta hace 2 2 y medio porque facebook era una red más de las tantas que había que no tenían mucho éxito pero abrieron sus interfaces y permitieron a otros desarrolladores que empezaran a trabajar contra ellos y eso fue el éxito yo no tenía que volver a subir mis fotos en flicker que es un rollo y lo que hacía era poner un software un programita tonto que decía en mi perfil de facebook me subes las fotos de flicker automáticamente entonces eso es lo que hay que hacer con las redes sociales es decir no puedes poner en facebook todos tus huevos a día de hoy no sería una locura usa facebook de forma inteligente tú creas tu red social tu foro tu web tu blog conéctalo con facebook con facebook conecto crea un grupo donde además replicas contenido que estás creando aquí lo replicas con los rss te lo llevas el contenido le das visibilidad haces por tener fans en tu red y en facebook y de hecho lo que conseguirás será fuego cruzado gente que lo que decía Juan gente que aquí no sabía que existía tu blog o tu red lo descubrirá gracias a facebook llegarán allí y serán usuarios de tu lo tenerán como referencia y esa es la forma de hacerlo nosotros estamos creando las redes sociales pequeñas para empresas no se van a morir lo que hay que hacer es conectarlas en eeuu hay más que en españa que también las hay redes sociales orientadas a consumidor incluso grupos cerrados de consumidores donde se hacen pruebas de producto donde se hacen test donde se regalan cupones o descuentos y se crean para la marca y Procter & Gamble es pionera desde hace 10 años cuando Planet Feedback creó una de las primeras redes sociales de marca es decir aquí si te metes te voy a dar ciertos beneficios entonces esa red social se queda ahí y es aislada incluso puede estar cerrada pero si te interesa mantener una red para ti solo no dejes de se te va a morir no dejes de conectarla con el máximo de redes que puedas y darles visibilidad Sí, Alejandra Bueno, yo primero voy a hacer una anotación a alguna de la gente que está aquí me conoce yo trabajo en Twenty y te voy a dar un poco la versión oficial del tema ¿vale? Efectivamente yo creo que Fernando ha hecho una anotación muy clara es decir no es que tú pierdas la autoría de las cosas que tú subes ahí lo que pasa es que desde el punto de vista y ya te voy a ir desde el punto de vista técnico se hace eso porque para nosotros es muy difícil si tú no nos dejas esos digamos no cedes esos derechos ¿vale? El otro día además estaba en una reunión y estaba hablando con la gente de Minube la gente de Minube lo que tiene es un servicio donde pueden subir fotos de viajes y cosas por el estilo y me decía el director técnico dice es que nosotros tenemos un problema porque cuando un usuario se da de baja nos pide que borremos todas las fotos y todos los vídeos que él tiene ahí porque son suyos y claro yo le decía y él me decía es que no podemos hacer eso por imposibilidad técnica o sea no es que no queramos es que si hacemos eso la página deja de funcionar entonces yo le decía claro es que para eso está en ese tipo de digamos de cesión de derechos no porque tú los vayas a usar para tu lucro personal sino básicamente porque es una forma de tú digamos gestionar mejor cómo eliminar ese tipo de cosas cómo manejarlo a nivel interno no porque luego te vayas a lucrar con ello es un poco para que veas un poco que las cosas cuando las ves desde el otro lado dices bueno sí eso está muy bien pero y bueno esto lo discuto con mucha gente no es lo mismo tener una web pequeña como puede ser una red social a nivel corporativo que lo que es una red masiva es decir el número de cosas que te limita precisamente tu propio éxito es enorme entonces mucha gente critica es que no se hacen tal no se hace cual no me dejan conectar no me dejan hacer no sé qué casi te diría que en el 99% de esos casos son imposibilidades técnicas del momento no porque no se quiera sino porque el tamaño y la dimensión de lo que manejas es tan bestial que no se puede hacer de una forma directa bueno ahora yendo un poco a yo voy a pegarle un giro a la conversación yo le voy a pegarle un giro a la conversación a mi por ejemplo me interesa mucho esta ya es la parte no de 20 yo tengo mi propia startup y lo que quería preguntar es yo veo que en España todavía es muy difícil o poca gente está incorporando todos los elementos de web 2.0 es decir se está empezando a hacer una transición de lo que estabais comentando vamos a usar esto que es lo cool ahora lo que se está llevando los blogs pues hay que tener un blog twitter hay que tener un twitter sorprendentemente yo a veces no entiendo muy bien a las empresas que hacen estas cosas cuando te preguntan cómo hacerlo y dices bueno pues como lo has hecho toda la vida o sea cómo te hablas tú con tu compañero cómo te hablas tú cuando vas a pedir comprar periódico pues del tú a tú lo que pasa que en las empresas siempre ha habido mucho rollo de somos un bloque o sea no tenemos una cara personal sino tenemos una cara corporativa y eso permea hasta todas las digamos las divisiones y las partes de una empresa entonces por eso les cuesta mucho ser ellos mismos yo siempre digo bueno pues lo mismo que haces tú o sea cuando tú mandas un correo a tus amigos no eres una persona no sé humana normal y cuando alguien te contesta de malas formas o te intenta vender la moto tú no lo identificas igual pues esto es lo mismo o sea un blog es exactamente lo mismo entonces lo que yo veo es que se usa mucho se está empezando a usar mucho para hacer campañas hacia afuera pero todavía veo que cuesta mucho integrar esas tecnologías de puertas adentro es decir todavía yo a mí me vienen muchas empresas y me dicen es que necesitamos colaborar y no sabemos cómo y entonces yo estoy buscando gente que me diga bueno cuáles son las experiencias que habéis tenido vosotros para intentar introducir no usar esos medios para ir fuera sino usar esos mismos medios dentro de la corporación dentro de la empresa Domestika Domestika es una empresa de unas 120 personas y yo he creado ahí dentro de todo pero claro yo soy yo quiero decir y mis circunstancias o sea yo he montado una Wikipedia para que las personas que están en el call center tengan acceso vía wiki y es una Wikipedia y no es un para que precisamente para que esos contenidos sean mucho mejor de lo que podrían ser si es el departamento de gestión del conocimiento el que alimenta esa Wikipedia entonces hemos montado una Wikipedia para que tuvieras acceso directo al conocimiento compartido de la empresa y en tiempo real casi hablando por teléfono llama al cliente oye es que estoy configurando el correo en un Mac de no sé cuántos pues vas a necesitar el correo Mac y te aparecen los artículos y esos artículos están elaborados por todo el mundo ampliados mejorados un nuevo link a una nueva porque es muy cambiante todo el entorno se ha montado un intranet que es una cosa mucho más del mundo anterior es decir mucho más dirigido de forma que así le ha pasado que se quedó muerta la intranet porque encima nos comerá un intranet con Drupal no podíamos entregarlo todo entonces realmente la intranet se convirtió Jammer Jammer es como un Twitter pero corporativo más pensado en que solamente puede estar la gente de la empresa se hace a través del correo electrónico y es muy de es más potente que Twitter en cuanto a que te permite anexar los documentos etcétera y efectivamente eso como es más colaborativo la gente perdió el miedo a hablar y aquello era la verdadera intranet cuando querías que alguien se enterase de algo todo el mundo podía poner algo todo el mundo que leía podía escribir que es una cosa que a los departamentos de comunicación de las empresas o los departamentos de comunicación interna o de recursos humanos les puede dar verdadero pánico dejar que alguien la gente nosotros mismos yo mismo tuve miedo es decir dije es que vamos a cagar porque es como ocurren muchas cosas en una empresa tan grande ya ocurren muchas cosas y hay cosas que siempre te gustaría que estuvieran ocultas pero dijimos bueno por la mala por la que venga bien como el blog que montamos que dijimos joder tenemos clientes muy enfadados un 80% de nuestros clientes recomienda nuestro servicio y un 20% restante no y ese 20% puede hacer mucho ruido va a llegar al blog y nos va a poner a escurrir bueno el primer comentario negativo de un cliente fue después de 10 positivos de 10 comentarios positivos y a ese comentario negativo se le respondió se le llamó por teléfono y se hizo una gestión fantástica el tío encantado ha recuperado un cliente fíjate no hubiera tenido el blog no hubiera pasado eso y entonces simplemente es perder el control perder el miedo a perder el control resulta que al final la gente no suele ir insultando al CEO en la intranet si le das mano abierta porque primero sabe que se juega su puesto de trabajo y está en público y hay un perfil si lo hicieras de forma anónima que también es recomendable llegar a hacer foros anónimos donde la gente pueda decir en voz alta lo que piensa ¿vale? pero quizá más controlado etcétera ¿no? es un tema de miedo de control es un tema de miedo al que todo el mundo claro por supuesto y de hecho hay empresas en donde se ve muy bien que las restricciones funcionan fenomenalmente pero lo que voy es ¿cómo romper esas barreras de miedo? yo veo muchos proyectos en donde la gente te viene y te dice lo que queremos es un wiki lo que queremos es un blog lo que queremos es un no sé qué y al final lo que te das cuenta es que no son las herramientas ahí no está el avance la herramienta es una herramienta si tú no sabes cómo son las herramientas te va a servir de bien poco no estoy de acuerdo del todo hay veces que sí es la herramienta es decir si tú no tienes una cosa sencilla de montar como el jammer te cuesta crear un proyecto y un desarrollo que ya tendrías que y la gente y encima para que nos pongan verdes no lo vas a hacer este lo hicimos a la chita callando de hecho no pedí permiso ni al director general monté el jammer invité a los 10 personas más cercanas para que hubiera haciendo control y poco a poco lo fuimos hablando a conocer a los 3 meses se enteró el director general pero ya estaba aquello montado entonces ahí por ejemplo hay veces que que sí es más fácil que la herramienta permita la prueba pero efectivamente no es un tema de herramienta porque si al final llegas a la herramienta y dices no, quito los comentarios y aquí se lo escribo yo yo creo que es un juego de dos de dos de dos cosas yo creo que es que yo creo que por una parte tiene que haber una decisión muy fuerte y muy clara que viene desde desde alguien que tiene capacidad de decisión pero que no es el que lo va a llevar a la práctica o no lo va a hacer de la forma convencional no va a decir ahora todos vais a no, no pero tiene que haber un respaldo o sea tiene que haber alguien por encima que eso cuando son empresas muy grandes es muy curioso a veces viene de la presidencia a veces viene de recursos humanos otras veces viene de comunicación otras veces viene de innovación o sea y lo vas viendo y es curioso porque es algo que no sabemos dónde ubicar y para mí eso es importante y a partir de ahí en cambio yo creo que hay que hacerlo desde abajo o sea a la inversa con lo cual eso requiere que el que toma la decisión también lo lidere de una forma muy distinta a la habitual no es el ordeno y mando sino que es otra cosa muy distinta pero yo creo que hay yo creo que un poco lo que estáis comentando yo creo que la idea es que tiene que ser algo muy flexible muy experimental o sea entender eso como un cambio no de herramientas sino un cambio de actitud y entonces tiene que ser muy experimental te tienes que apoyar mucho siempre va a haber si es bueno depende pero siempre va a haber algunas personas con más facilidad los evangelistas los que entonces esa gente es a la que tienes que llevar al proyecto y los tienes que identificar pero también hay que procurar que no sea un coto cerrado o sea que no generes una brecha que coloques a los frikis en un lado y al resto no sino con una estrategia de inclusión o sea que esa gente lo que haga y eso lleva que hay un al final al final es un proceso yo creo que de aprendizaje educativo en buena medida pero un aprendizaje con la práctica o sea experimentando observando muy rápidamente lo que pasa y adaptándote y dando respuesta y la idea y lo que dice lo que decía Fernando respecto a los clientes o sea el problema no es que me venga una crítica del cliente es que está bien escuchar la crítica del cliente porque lo puedo recuperar el problema es si no sé qué hacer internamente pasa lo mismo el miedo que tenemos a esa falta de control se disipa si tú escuchas que algo está funcionando mal y sabes y sabes y sabes cómo responder pero el escuchar que algo está funcionando mal te da la posibilidad de responder lo que pasa que claro estamos muy habituados a vivir en organizaciones que muchas veces prefieren no escuchar porque no van a arreglar saben que hay cosas que funcionan mal pero nadie las va a arreglar entonces ahí es contraproducente lo mejor es que no se metan en nada de esto si tenemos una palabra pedida por allí y luego ya la tuya y cerramos hola bueno yo quería comentar sobre todo dos cositas una relación con lo que estáis comentando ahora mismo bueno yo trabajo en una agencia muy parecida a lo que es este territorio creativo con otros planteamientos pero yo por ejemplo sobre lo que estábamos hablando en cuanto a como los servicios web 2.0 y como llamémoslo como social media se puede integrar dentro de la organización y dentro de las empresas yo creo que hay un factor que no estamos teniendo en cuenta es que hay una gran falta de la cultura de internet y la cultura digital dentro de las empresas yo he tenido experiencias de ir a empresas que se les presupone que deben estar completamente al tanto de todas estas nuevas vías de estos nuevos canales de comunicación y que dentro del departamento de comunicación dentro del departamento de marketing o sea no tenían ni idea o sea hay mucha gente que sabe que esto es importante hay mucha gente que es consciente de que aquí se está moviendo algo gordo y que todo el mundo quiere probar un trozo del pastel pero primero de manera interna dentro de las empresas tú puedes instaurar el jammer puedes instaurar un basecamp puedes instaurar lo que tú quieras pero hay lo real es que mucha gente en las empresas por encima de los 35 años les va a costar mucho adaptarse a este tipo a este tipo de canales y de comunicación interna y por lo tanto también hay muchas veces que nosotros tenemos clientes que vemos que les cuesta mucho entender primero un primer planteamiento luego respecto a lo que comentaba antes Juan Freire de que en Facebook no es un lugar apropiado que decías que no te parece un lugar apropiado para contenidos para generar contenidos yo estoy completamente en desacuerdo nosotros desde el principio de nuestros proyectos hemos estado produciendo constantemente contenido todo muy en la línea como ha explicado Territorio Creativo como ha explicado Fernando hay que ofrecer algo a tu público y nosotros lo que hemos ofrecido desde el principio es contenido uno de nuestros primeros proyectos era una serie de televisión y lo que hacíamos era la serie de televisión continuaba online en redes sociales con 30.000 fans y de hecho la serie funcionaba mejor en internet que en la propia televisión nosotros hemos organizado eventos por ejemplo para Red Bull en Facebook y donde se subían vídeos fotos online en el mismo momento en que se estaban produciendo con unos seguimientos increíbles la gente al fin y al cabo es un canal más de comunicación y de hecho Facebook ahora mismo está poniéndose en contacto con grandes productoras con las televisiones para que las mismas televisiones tengan sus propios canales y imitan online a través de Facebook o sea yo creo que el Facebook que vivimos hoy en día es una cosa completamente diferente al Facebook de hace un año y medio o sea yo no me quiero imaginar como debe ser el Facebook de dentro de 5 años que será algo completamente diverso a lo que conocemos hoy en día entonces a mí lo que me da la impresión es que realmente hay un interés generalizado por estas herramientas y que hay mucha gente que está empezando a trabajar en ellas y creo que realmente se están estableciendo unos ejemplos muy buenos ya de inicio pero yo sobre todo lo que me planteo muchas veces es si realmente las empresas y al fin y al cabo la sociedad termina de estar tan adaptado a estos nuevos medios que nosotros pensamos por encima de la edad que digo yo de los 35 años así decirlo 40 porque estamos muy cerca algunos nos ha sacado una pregunta para ti cuando generáis por ejemplo las series para Facebook solo están en Facebook o las series están en otro sitio pero están en 20 están en MySpace y obviamente en YouTube todos los contenidos son agregados desde YouTube o sea a mí no estamos tan en desacuerdo a mí eso me parece excelente es que de hecho esta mañana hemos estado hablando precisamente de ese tema como parte de la EOI o sea pero quiero decir que me parece interesante que los contenidos también residan fuera de Facebook porque le van a dar otras vidas que a lo mejor no, sí, obviamente obviamente o sea todo contenido audiovisual tiene que estar presente en YouTube pero realmente el tráfico que se el gran tráfico que se genera viene a través de Facebook tenemos la última intervención y ya con eso devolvemos y cerramos Charo bueno, hola la verdad es que está siendo muy interesante todo lo que estáis hablando y a mí se me han ocurrido un montón de cosas mientras que estabais hablando quizás porque vengo de otro mundo que no es el empresarial porque yo doy clases entonces bueno pues sin querer yo creo que es un mundo paralelo pero y que muchas de las cosas que habéis hablado pues realmente se reproducen en la escuela que es como un micromundo hay una cosa que a mí me preocupa mucho y me parece que lo ha comentado Álex lo ha dejado entrever cómo se cómo casa el trabajar en redes sociales que son horizontales en estructuras que son totalmente verticales es decir en una tú puedes montar una red social en tu empresa en el que esté la señora de limpieza el director de cuentas el jefe y entonces bueno siempre me ha llamado mucho la atención porque al fin y al cabo es el problema que tengo yo en el que está el director del cole los profes mis alumnos entonces realmente es difícil no sé si son una empresa cómo se gestiona o cómo se vive a mí eso me parece un problema pero bueno lo dejo ahí en la mesa a ver qué me decís ¿vale? y después hay otra cosa y es que se está hablando mucho me llama mucho la atención que realmente desde el mundo de la empresa se esté viendo cómo funciona en todo este fenómeno de las redes sociales pero realmente tenemos ahí todo un grupo emergente los de menores de 40 yo creo que más pequeños que realmente viven en internet en general de otra manera totalmente diferente yo les hablo de blogs y no tienen idea de blogs les hablo de wiki y no tienen idea de wiki pero todos están en 20 que ya he conocido aquí a Alex a ver si me lo llevo al cole y que les cuente unas cuantas cosas pero realmente quizás la empresa si a lo mejor yo no sé si la empresa la escuela a lo mejor tendría que tener un observatorio de qué es lo que viene porque la generación que viene son muchos es decir hay una viñeta por ahí que no sé quién se la leí pero que me gustó mucho que decía no te preocupes si tu hijo no está en 20 o en el ordenador preocúpate si no está en 20 si no está en 20 es que es un tío solo claro realmente esa debe ser la preocupación entonces tengo esas dos esas dos cosillas que quería comentar bueno en la respuesta a la pregunta de cómo hace una empresa para gestionar la horizontalidad si hubiera que dar dos respuestas que no lo sé la empresa que tengáis en mente si puede tener 30.000 empleados ¿vale? en vez de 120 bueno eso te toca a ti Fernando es casi casi es casi casi natural o sea la segmentación una de las cosas que hace 5 años predicamos en las empresas es que la segmentación en internet se hace de forma natural es decir la gente se va a las comunidades online de vino al que le gusta y se va allí y al que le gusta el que no le gusta vino le gusta no sé qué pues se va al otro lado entonces la segmentación se produce de forma bastante natural y aquí es lo mismo si tú montas al final una red social dentro de una empresa que es una cosa que todavía está por demostrar que haya redes sociales de empresa exitosas y potentes porque una cosa es montar Yammer y otra cosa es montar una red social en Yammer por ejemplo la gente se crea sus grupos Yammer está preparada para que haya 30.000 que al final da igual se crean divisiones se subdivide se hacen los nichos la gente se busca entre ellos y al final los departamentos de innovación de España Estados Unidos y no sé cuántos se juntan entre ellos en esa red social hace 10 años yo usaba en IBM en PricewaterhouseCoopers IBM Lotus Notes y estabas ahí estabas en contacto con los de Supply Chain Management de Massachusetts y te auto segmentabas con lo cual a día de hoy eso no es ningún problema en ninguna de las herramientas y es la naturalidad de eso es curioso porque en una empresa de 120 personas también hay dispares había gente de call center con educación mucho menor que de hecho se sentían cohibidos se creaban sus grupos donde sabían que ahí podían decir sus cosas y entonces decían cosas absolutamente que yo como director de marketing no sé cuántos no habría dicho ahí en público pero ellos se auto segmentaban por así decirlo y a la segunda pregunta primero es que las empresas tienen cool hunters en todos los sitios y saben perfectamente lo que viene o no saben perfectamente intentan averiguar más o menos lo que viene por esas generaciones y en general insisto en que la empresa se preocupa del corto plazo entonces si eso es importante para vender más en los próximos 6 meses entonces estudiarán con cool hunters y empresas de investigación y lo que ocurra dentro de 10 años cuando o 20 cuando estos nativos digitales lleguen a a la empresa y lo pongan todo para atrás arriba pues será progresivo y eso además a las empresas no les interesa porque todo el mundo piensa que dentro de 20 años no estará la empresa en la que trabaja ¿Quieres hablar? Sí No, solo un comentario yo a ver me declaro incapaz o sea de no sé hasta qué punto es compatible esta cultura digital horizontal etcétera etcétera con la estructura empresarial sobre todo con la convencional ni siquiera si hay una estructura de compromiso organizativa que permita acomodar eso están cambiando muchísimo y tienden a cambiar aún mucho más o sea lo que es un trabajador lo que empiezas a ver en organizaciones muy pequeñas pero empiezas a ver modelos muy diferentes modelos en red pero realmente que los ves como funcionan en red yo creo que hay un cambio también de actitud de la gente que a lo mejor la barrera está en esos años los profesionales que empiezan a entrar el lunes hablaba con gente que venía del mundo del diseño y hablaban esta nueva gente hablaba de los antiguos el diseñador como el autor como su empresa que podían ser siete pero que era el diseñador y los que estaban por debajo y ellos en cambio su empresa a lo mejor son siete a lo mejor son veinte a lo mejor es uno pero están trabajando en un equipo de doscientos en un determinado proyecto ya no tienen el concepto de la autoría cambia totalmente entonces yo creo que ahí va a haber revoluciones interesantes y después otra cosa lo que decía Charo el hecho de que no sepan lo que es un blog a mí me parece una señal de éxito de la web 2.0 de los blogs y todo eso porque ¿qué es un blog? un blog ahora es un sistema genérico de publicación de contenidos digitales y es que todos los contenidos son digitales con lo cual un blog ya no es nada porque lo es todo y el blog hace unos años representaba eso la democratización de la posibilidad de hacer eso que eso sigue existiendo pero ya lo damos por asumidos ya nadie se maravilla antes que cualquiera pueda escribir lo que le dé la gana y lo segundo es que el blog era como una herramienta conversacional comentarios, etcétera los trackbacks famosos y toda esa historia y todo eso claro, todo eso se ha ido a otros sitios se ha ido a Twitter se ha ido a Facebook con lo cual claro, eso ya digamos no es que los blogs no sean relevantes sino que la conversación está en otro lugar y lo contrario que los chavales no saben lo que es un blog ¿no? en cambio seguramente saben perfectamente lo que es Twenty o Facebook pero a lo mejor le dices que si están en una red social y dicen que o sea ¿qué es eso de una red social? eso ni les interesa ni les hace falta bueno pues veo que hemos entrado en calor y casi como que nos dan ganas de quedarnos ¿no? seguir debatiendo en este punto pero por intentar ser lo más precisos con el tiempo aunque nos hemos pasado un poco pero bueno queríamos agradeceros el haber estado aquí participar en este seminario a Fernando a Juan especialmente y yo por terminar y apuntar por dejar algo abierto que me lo teníais reservado por si no participabais pero sois gente muy activa de lo cual me alegro mucho es bueno pensar un poco sobre esta idea que hemos dado por buena de que la cultura digital es horizontal y a partir de ahí hemos empezado a pensar más cosas y no sé hasta qué punto es tan horizontal y la cuestión que quería introducir es la cuestión de género y aquí somos unas cuantas y muchas hemos investigado y estudiado y analizado el por qué hay menos mujeres bloggers menos mujeres en Twitter menos mujeres en esta comunicación en el espacio público o menos visibles tenemos muchas teorías por ahí ya enlazadas y enredadas pero simplemente con eso quería aprovechar y meter también mi propia intervención en este punto nada más muchas gracias tendremos el vídeo colgado en la página en breve y podréis volver a ver el seminario gracias y en Vimeo y en Youtube y en Vimeo y en Facebook también y en Facebook claro y tenemos Jammer también y aparte aquí fue director es verdad no creo que hay no creo que hay